¡Oh! ¡Sale, sale! Súper exigente, de dobles jornadas y nosotros mismos también porque el día miércoles trabajamos en dobles jornadas, hoy lo vamos a hacer en dobles jornadas, todo lo que no hemos podido hacer en esta semanita de trabajo anterior lo tenemos que ir compensando a medida que el torneo nos lo vaya permitiendo, pero creo que para este partido el equipo lo vamos a encontrar mejor porque esta semana no solamente en lo físico sino en lo táctico estuvimos trabajando algunas cosas. Si es lo que le queremos incorporar y bueno, a medida que vaya transcurriendo el campeonato poder encontrar el colo-colo que yo quiero. Sí, la preparación física es importante, yo creo que es la base de todo, entonces en ese aspecto creo que ahí sigue, es un punto donde estamos intentando mejorar o más que nada adecuarlos a lo que nosotros pretendemos, no quiero decir que estén mal, quiero decir que lo vamos a adecuar a lo que pretendemos nosotros para el estilo que yo quiero de juego. En referencia a las incorporaciones, sí, se están demorando un poco pero porque también estamos intentando de los jugadores que vengan, que no son muchos, que estemos convencidos. Y estoy viendo algunas posibilidades, otras se han caído que estaban avanzadas pero por diferentes motivos se cayeron, como el caso de Damián Díaz que Juan Gutiérrez se lo manifestó a ustedes. Así que estamos en eso, yo calculo que ya el fin de semana vamos a tener lateral por izquierda porque prácticamente hay un acuerdo, hoy todavía no voy a decir el nombre antes que me digan quién es, porque todavía no está cerrado, pero estamos bien y vamos a ver si el lunes o martes podemos concretar el enganche y después iremos por el volante de contención que a nivel prioritario siempre fue en esos dos puestos y después el enganche lateral volante zurdo, hay más demanda, después volante de contención veremos. Coria tengo buena referencia de él, lo he visto jugar, lo ha dirigido Borgui en Argentino Junior, ahora en estudiante no tuvo mucha continuidad pero no la ha tenido porque también el esquema que emplea estudiante no es el que más le favorece, él es un enganche clásico y estudiante juega con un 4-2 y él no tiene el IDI venir por el sector izquierdo. Así que sí, es una de las posibilidades, pero primero hay otra prioridad por delante de él que estamos haciendo todos los esfuerzos para ver si lo podemos concretar. Si no es él y Coria todavía está disponible, yo hablé con el jugador, me dice que le encantaría venir a esta posibilidad de Colo-Colo, siempre me gusta hablar con los jugadores para explicarles lo que es y cuáles son las expectativas, Coria está dispuesto a venir. Pero hoy primero tenemos otra posibilidad por encima que vamos a ver si entre hoy día viernes se puede definir para sí, para no y si no iremos por Coria. Un volante de ataque, yo quiero un volante de ataque porque yo quiero jugar acá con un 3-4-1-2, eso ya lo tengo totalmente en mi cabeza. En estos días que he visto jugar a los jugadores creo que tenemos a los jugadores para hacerlo, pero hoy no lo tenemos, no lo podemos hacer porque todavía no tengo el enganche definido que podría ser Vidian Gossi, yo creo que puede jugar, pero al no estar el enganche y al no estar el lateral ese que se desplace, no lo podemos hacer. Si por el lado derecho tenemos Armenio, Fierro y Fuenzalida, ahí lo vamos a hacer. Estamos bien con Millar y Fuenzalida y Millar y de la Fuente que son volantes de segunda línea con desplazamiento, hasta que pueden ocupar, jugar como doble enganche. Estamos Caroca que lo tenemos bastante solitario, porque en la semana yo estuve trabajando con Delgado y no me satisfizo en esa posición, más que el en Everton en una etapa lo dice, pero hace mucho que no lo hace y por eso yo estoy buscando también el volante de contención. Así que en ese aspecto, viniendo el lateral por izquierda, ya vamos a trabajar en tener el equipo ofensivo que yo quiero en campo de juego. Esto Colo Colo es como los clubes grandes, que tenemos que ser esportivos y ganar. Y el esportivo y ganar, tenemos las obligaciones, pero creo que por lo que trabajamos en la semana y que ya llevamos 15 días de trabajo, tendríamos que ver un equipo mejor. El rival de enfrente también te lleva, que es un rival importante, que jugó una final de campeonato, con méritos, así que esperemos mejorar en todos los aspectos, en lo físico y en lo futbolístico también. ¡Gracias! ¡Gracias!